Bueno gente, antes de que comience el video me gustaría que se suscribieran y que también activaran la campanita Ya que Youtube últimamente anda de puta madre y siempre los videos llegan Entonces gente, no olviden suscribirse y activar la campanita para recibir cada uno de mis videos y ser los primeros en verlos Ahora si, vamos con el video Pues, bueno amigos que sí, estamos aquí en un nuevo video para el canal gente, nos encontramos el día de hoy Ese gallo, el día de hoy aquí en un nuevo, 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 nuevo video Y si gente, como lo ven en el título, es un clip bake un poco cerdo, un poco, un poco gustoso, un poco gustoso para la vista Eh niños, por favor, se pueden calmar Y gente, el día de hoy les voy a mostrar lo que viene a estar siendo la casa más troll de todo surbilan gente O sea, esta casa es increíble, o sea, solo con la mirada te puede matar inclusive Tengo miedo, tengo miedo a entrar a esta casa porque aquí están pixelados Y como me coja por su casa, es que voy a pillar y voy a pillar muy muy cerdamente Pero bueno gente, de primera instancia ustedes verían una casacita Cuácala, cuácala Verano gente, es una casa muy muy llena de sorpresas gente Y lo primero que les voy a mostrar es lo que ande a hacer siendo la entrada O sea, ustedes dicen, no vamos a entrar por aquí, pim pam, nada, no va a pasar nada La vida es hermosa, la vida es chula, la vida es guapísima Que mal, que mal está gente Porque a primera instancia al entrar nos recibe una, como se dice Una trampa, super trampa troll gente, increíble Que ha hecho aquí el señor a pixelados Y la verdad no sé cómo entrar, creo que voy a entrar por aquí gente Porque es que no le veo otra forma de entrar Porque sí que está cabrón entrar a la casa de a pixelados gente Y quiero que no me pille, quiero que no me pille Ok, aquí, o sea, aquí hay una trampa Creo que a ti ya la tienen Que cuando abres el cofre se quitan todos estos bloques Y pues te caes ahí en un charco de lava Pero al parecer como que la quitó Pero bueno gente Bueno aquí tendríamos la bajadita O sea, esto es nada más de la casa del primer piso Conociendo al señor a pixelados gente Uy, no, no, no Míralo, ya tenemos la segunda trampa gente Uy, cómo vamos a hacer Para bajar aquí porque estoy seguro que aquí va a haber una trampa Y no quiero, no, no quiero perder pues Los materiales que tengo Mira, mira, mira cómo voy a bajar Y míralo, la leyenda papá Ok, gente, vamos a poner esto por aquí Y vamos a quitarlo rápidamente Que lo último que quiero es problemas con Api Vamos a coger esta antorcha Vamos a cogerla Y vamos a iluminar Ya la voy a devolver gente Pero miren, miren nada más O sea, esa troleada que ahí No sabía que las escaleras no estaban Simplemente no sabía Y gente, miren Está muy épico esto Porque es que en cualquier Miren, aquí está pues lo típico A ver, vamos a colocar la antorcha en el F Ahí Aquí pues regaría las plantas normalmente Como en cualquier cultivo Y gente Ya lo que vaya a ver Abajo de aquí No sé qué va a haber Porque es que Simplemente Simplemente Es que es una casa llena de sorpresas Mira Mira, mira Ahí veo Mira, ahí creo que se acaban las escaleras Y no estoy mal Gente Esto es la casa Mira, mira, mira ¡No! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Miren esto! No, viene el nuevo bicho Viene el bicho este Chetavo Gente Como les digo Esta casa está llena, llena Llena de sorpresas Y es que es una flipada total Lo que hace esta casa Es que es increíble totalmente Gente La verdad que yo flipo Ya sabemos quién es Api Ya sabemos Las troleadas épicas De Api Y entonces Pues meterse a su casa Es un poco no recomendado Porque Donde me llegue a pillar Mira, estoy trolando a la MyLemon Pero donde me llegue A pillar a mí Que estoy aquí en su casa Es que simplemente Voy a pillar Directamente Hasta me puede banear Del servidor Porque pues Ya sabemos quién es ApiXelado ApiXelado es un trolling De los Pero de los chetavos Gente Vamos a coger esta antorcha A ver Voy a coger la antorcha Que si no No ven un carajo Vamos a subir gente Y les quiero mostrar Cómo han dejado mi casa Después de unas Unas competencias Troles Que han tenido Pues ApiXelados Y estos tipos Han tenido unas competiciones Troll muy épicas Tanto que han destruido Media casa mía Que en realidad Fue el titocinto Puta titocinto Destruyeron Media casa mía Y gente Lo que les quería decir Es que la gente Que está Hasta esta parte del video Por favor Quiero que vayan A mi twitter Y me dejen fotos De casas Que ustedes quieran Que yo haga en survival Si Ya que pues Esto es una serie survival Donde hay que construir Hacerse construcciones épicas Y yo quiero dejar Mi legado En esta serie Entonces Pues los que están por aquí Gente No olviden dejarme Mira mira Aquí es ya la casa de Api Si Esta es la casa ya de Api Va Vamos a subir por aquí Con cuidado Como les decía Entonces Me dejan ahí construcciones épicas Las cuales yo pueda hacer Y con gusto Yo las haré A ver Vamos a colocar esto aquí Vale Y vamos a quitarla Vamos a quitarla Y ahora como hacemos Para subir aquí Y ahora como hacemos Para subir aquí Muchacho Que no sé Que no sé Que no sé No van a estar bien Un carajo A lo mejor Ok Voy a tener que hacer esto bien No tío Es que Es que Api se va a dar cuenta Directamente Que entré yo a su casa Vale Vale Vamos a colocar esto aquí A ver Vamos a bajar A ver A ver Ahí Ahí bajamos Ahí 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 Ok Vamos a bajar aquí Vale No Creo que cagué Creo que cagué la trampa No Creo que No 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 la cagué Vale gente Vamos a subir por otro lado Por ejemplo Este Por aquí No Uy No 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 Ya me estaba cagando Gente Es que esta casa Esta Esta casa es una puta troleada Gente directamente Ok Vamos a quitar esto por aquí Que no haya evidencia De que yo estuve por aquí Solo falta que Api esté arriba Es que como Api esté arriba Directamente me voy a cagar Me voy a cagar Me voy a cagar mucho Pero bueno Va Ya salimos Ya estamos Pues lejos de los problemas Ya no No puede pasar nada aquí Ya vimos el tour De la casa de Apixelados Como lo ven en el título Casi muero Que de a medio corazón De morir gente Pero Es que es épico Lo que hace esta casa Es épico Vale Vamos a ir a la casa mía Que la casa mía Si no estoy mal Es por aquí Si no estoy mal Me voy a ir a mi casa Y les voy a mostrar Lo que estoy haciendo Mi casa Porque es que Cabrón El titocinto Cabrón Pero bueno Lo vamos a reconstruir Pero lo que les digo Abajito Abajito Dejenme en sus Construcciones favoritas O una construcción Que hayan hecho ustedes Y yo con gusto Lo voy a hacer Para el próximo Vídeo 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 Pero bueno Vamos a seguir por aquí Vamos a ir Soy un poco retrasado Soy un poco retrasado Porque la casa Queda por aquí Vamos a ir Vamos a ir allá Gente Y es que Yo sé que van a flipar Yo directamente lo sé Van a flipar En colores Gente Pero bueno Pero bueno Madre mía A ver Me voy a tirar por aquí Igual no muero Vale gente Perfecto Nice Vamos a ir A mi casa Gente Y mientras tanto Pues que les puedo ir contando Gente Lamento un montón La inactividad Que ha estado teniendo El canal Con respecto a Surviland Desde ahora Van a tener un video Diario de Surviland Porque es que Sinceramente Me siento fatal Al estar en una serie La cual Muchísimos youtubers Quisieran estar Muchísima gente Hablamos de miles de personas Que quieren entrar a Surviland Y yo desperdiciando Una oportunidad Siendo inactivo La verdad Que me sale muy mal Y desde ahora Voy a empezar a subir Un video diario De Surviland Pero tranquilo El canal tampoco Se va a saturar De Surviland Porque lo que pasa Es que voy a hacer Los días que toquen Videos así de ¿Cómo se dice? Videos de Skywars O eso Voy a subirlo Pero serán dos videos Gente Yo sé que están flipando Yo sé que Yo sé que Que se les aprieta Un poquito el ano Yo lo sé Yo lo sé gente Bueno aquí estaría De la casa de Noni Que pues ya tienen Protegida con barreras Para que vean Lo Lo O sea Lo buena gente Que es happy Con Noni Los amorosos Que son Que tienen La zona de Este Noni Protegida gente Pero bueno Pero bueno gente Ya nos estamos acercando Un poquito A mi casa Y ya van a ver Un poquito Terrible Terrible Ya van a ver Un poquito Lo que fue De la casa De nosotros Pero bueno gente Tres Dos Uno La casa Epic De freaky Muchachos Oh my god Media casa destruida Gente Para que vean Oh my god Y la montaña rusa Pues a pila utilizó Y todo eso Hacia abajo Está petado Y por aquí También está Super petadísimo Gente Vamos a ver Miren Por aquí está petadísimo Donde tendría la lava Pero bueno Yo lo hago Lo reconstruyendo No tengo problema Ninguno Y nada gente Yo creo que lo vamos A dejar por aquí Espero que les haya gustado Un montón Si no te olvides Suscribirte Comentar Compartir El video Con tus amigos Yo soy Friki Y nos vemos mañana Con otro video Del Surviland Hasta luego Bye bye Bueno Bueno amigos Estamos aquí en un nuevo video Para el canal gente Nos encontramos El día de hoy Aquí en un nuevo 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 Video Obviamente Y si gente Como lo ven en el titulo El día de hoy Estamos aquí En Surviland Y gente Que vamos a hacer El día de hoy El día de hoy Voy a mostrarles Algo muy épico Que he estado haciendo Estos últimos días En Surviland Y que va a dar Para unas troleadas Totalmente épicas Ok Dejenme guardar esto Un momento Y ya les voy a mostrar A continuación Que es lo que hice Dejen guardar esto Más o menos Ya que ustedes vieron Ahí los materiales Que tenía Se van a dar Una idea De lo que estaba haciendo Pero bueno Para los que no están Muy listos Ya van a ver Ya van a ver Ok vamos a escoger Iron creo que tengo Aquí si no Creo que tengo Que poner a cocinar